Los sujetos en motocicleta intersectan un vehículo y roban a sus ocupantes 10 mil dólares. Las víctimas se dirigían a negociar la compra de un automotor. Clausuran dos locales durante un operativo, llevado a cabo por la Intendencia en el Barrio de Tolerancia, en Guayaquil. La falta de documentación y otras anomalías fueron las causas. Allá en el cuerpo de un hombre sin vida en el río Milagro, el ahora obsciso había sido reportado como desaparecido. Amigos televidentes, muy buenos días. Ya estamos nuevamente con ustedes para la información iniciando semana. Mi querido Hugo, buenos días. Un gusto compartir contigo como cada mañana. Y con ustedes, amables televidentes, gracias por honrarnos con su sintonía. Estamos lunes 21 de agosto ya del 2017. ¿Esta semana termina en mes? No. No, no. No, todavía no. No alcanza, no. No alcanza, no alcanza. No alcanza, no. No. No, el próximo jueves es 31. Claro. Hay que esperar, hay que esperar nosotros. Me ha escapado el pavo. Todavía no tengo más pechugón ese pavo. Ya veo. Ya está. ¿Cuántos días faltarán para nadie ya? Ah, este productor Miranda, por favor. A ver si mañana nos tiene un contadorcito para ver cuántos días ya faltan para comernos ese pavo que está por aquí. Ah, ¿se lo que? Ah, eso sí. Dejenos más, dejenos más. Si no, dejenos más, por favor. Ya lo veo que usted se estaba ilusionando, diste. ¿Cómo es? Pero con el pavo. Ah, ya. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Yo que con el pavo. Bueno, iniciamos nuestra jornada como siempre. Agradeciéndole a Dios por las bendiciones que derrama sobre nosotros. Y pidiéndole, como siempre también, que nos bendiga, nos proteja, nos ayude. Nos proteja y nos ayude. El mundo necesita tanto de la protección de Dios. Ya por ahí hay trinos de la amenaza del uno con el otro. Se quieren dar de cocachos. Y ya sabes que cuando ellos tosen, nosotros tenemos pulmonía. Lamentablemente así es, ¿no? Así son las diferencias del mundo. Así que a ver si se tranquilizan, señores. Porque, insisto, ustedes tosen y a nosotros nos cae la flema. Y nos da pulmonía. Lamentablemente. Bueno, iniciemos nuestro trabajo periodístico de este día. Diciéndoles que una familia pide ayuda para sepultar a uno de sus seres queridos. Que falleció el pasado miércoles. Esto sucedió al suroeste de Guayaquil. Esperan solucionar el problema económico lo antes posible. Pues el cadáver ya se encuentra en estado de descomposición. Contemplan el féretro de su hermano constantemente. Él falleció el miércoles de la semana anterior y desde esa fecha. No pueden darle cristiana sepultura. El velorio se ha extendido porque no tienen para completar 600 dólares. Que serían para cancelarle a la funeraria. Yo me quedo sola. Yo no sé qué hacer. Yo no tengo ni cómo pagar la casa. Él es el único que me ayudaba en todo. No sé qué voy a hacer, Dios mío. No sé. Laura Landa, hermana del oxizo Washington Murillo, de 71 años. En su tristeza y preocupación decidió rezar y pedir colaboración a los vecinos. Y transeúntes del barrio de las calles 11 y Colón, en el suroeste de Guayaquil. Pero nos contó que la situación económica que enfrentan no les ha permitido reunir el monto establecido. Y peor para los trámites de alquiler o compra de una bóveda. Yo quiero que me ayuden porque no tengo cómo enterrarlo. ¿Y qué voy a hacer si en la funeraria tienen ese papel? Me cobran 600 dólares. Por esa plata no me pueden dar el resto de los documentos porque tengo que pagar esa deuda. Yo no tengo, son 600 dólares. Por eso esperan una acción solidaria lo antes posible. De manos caritativas o de alguna institución pública o privada. Que puedan hacer algún tipo de depósito a esa cuenta bancaria. O también pueden comunicarse al teléfono 098 15 12 34 9. Y preguntar por la señora Laura Landa. Ella y sus familiares se lo agradecerán infinitamente. Informó Charlie Pisa. La visitación, otra visita a la familia. En muchas ocasiones, Luis, hemos recibido la ayuda de entidades particulares, privadas. Que tienen este tipo de actividad. En lo que tiene que ver con féretros. Y también de organizaciones que tienen a su cargo cementerios. Ojalá tengamos la respuesta inmediata. Porque generalmente, siempre ellos se hacen presentes. Siempre. Esperamos que lo más pronto posible el estado de esta exposición. Cuánto tiempo más puede estar así. Claro que sí. Y aparte de poder encontrar de salud pública. Aparte de encontrar, ¿por qué no? Tal vez alguna fundación, alguna institución como, bien decías, privada. ¿Por qué no pública? ¿Por qué no la cooperación de ustedes, amigos televidentes? Porque solamente en los gastos de las honras fúnebres a las funerarias, debe ser la caja, la mortuoria y demás aspectos inherentes al velatorio. La familia debe 600 dólares. Y ustedes podían ver allí el área donde dice, por favor, necesitamos de su colaboración. Creo que habían 3 dólares y unas cuantas pesetas. Unas cuantas monedas. Exactamente. Qué terrible. O sea, yo creo que es momento allí de exteriorizar aquello que dice la palabra, ¿no? En las sagradas escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pongámonos en los zapatos de esta humilde familia, de la hermana del obsiso, del fallecido. Y yo creo que con el aporte solidario de cada uno podemos ayudarle a juntar ese dinero. También hay que pensar una cosa, Luis, en que el sector es un sector deprimido. Así es. Hablando de personas muy modestas. Por supuesto. Que se ganan el pan diario en muchas ocasiones. Ni eso. Así es. Entonces es comprensible la situación de la colaboración. De la poca colaboración. Porque a veces no se tiene ni para uno ni para uno. Y puede ser mucha porque a lo mejor están dando todo lo que tienen. Sí, así es. Pero poca en relación a lo que se necesita. Solo para pagar a la funeraria 600 dólares. Y sin contar con el otro. Con el trámite del nicho. Con el trámite del nicho. O sea, la bóveda. A la bóveda y todo lo demás. Por eso yo apelo a nuestros amigos. Voy a ver si hay un par de llamadas. Aquí yo tengo teléfono de personas que nos han ayudado en otras ocasiones. Y de inmediato. Porque ha sido respuesta de inmediata. Inmediata cuando hemos tenido este tipo de casos. Vamos ahora con otra información. Quiero contarles que el cultivo y consumo del cacao. Fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2.000 años. Sin embargo, investigaciones recientes indican que al menos una variedad de cacao. Tiene su origen en la alta Amazonía hace 5.000 años. En Ecuador se cosecha mayormente en el litoral y en la Amazonía. Esta es nuestra nota intercultural. Esta es nuestra nota intercultural. Nos encontramos en el Cantón Quimindé, provincia de Esmeralgas, conociendo una propiedad donde existe una plantación de cacao. Algo muy bonito, muy importante y sobre todo un cultivo que pasa de generación en generación entre el sector campesino de nuestra zona. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica, México, Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de los 2.000 años antes de Cristo. No obstante, estudios recientes nos afirman lo contrario, que existió una variedad llamada Teobroma cacao, que tiene su punto de origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada por más de 5.000 años. Esto cambia totalmente lo que nosotros conocíamos acerca del origen del cacao. La cultura del cacao es antigua. Se sabe que desde la llegada de los españoles por la costa del Pacífico ya se observaban grandes árboles de cacao, que demostraban el conocimiento y la utilización que tenían en la región costera antes de la llegada de los europeos, nuestros aborígenes. Así que ustedes ya lo saben, el cacao, cómo empezó, cómo la historia nos demuestra bajo conocimientos y estudios científicos que existió desde mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos. ¡Vamos ahí! Soy campesino de mi tierra, Cicero, soy campesino de mi tierra, Cicero, con muchos muchos cantaré para Ecuador, con muchos muchos cantaré para Ecuador. ¡Ecuador! 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 Dos sujetos en motocicleta intersectan un vehículo y roban a sus ocupantes 10 mil dólares. Las víctimas se dirigían a negociar la compra de un automotor. Plausuran dos locales durante un operativo llevado a cabo por la intendencia en el barrio de Tolerancia, en Guayaquil. La falta de documentación y otras anomalías fueron las causas. Dos sujetos en motocicleta intersectan un vehículo y roban a sus ocupantes 10 mil dólares. Las víctimas se dirigían a negociar la compra de un automotor. Plausuran dos locales durante un operativo llevado a cabo por la intendencia en el barrio de Tolerancia, en Guayaquil. La falta de documentación y otras anomalías fueron las causas. Buenas noticias. A ver. Buenas noticias. Mi amigo Ricardo Muñoz de Parques de la Paz me acaba de llamar y entregan ellos gratuitamente la bóveda para el señor. Gracias. En este momento yo les voy a dar los contactos y todo y a nuestro productor general para que hablen con Ricardo, para que ellos entregan a bóveda en el Fortín, que es el sitio más cerca, digamos, por lo menos al sitio, al lugar del domicilio donde el sitio nos está velando. Qué bueno, enhorabuena, ¿no? Ellos tienen bóveda totalmente gracias. Ah, bien. Gracias Ricardo, gracias a ustedes por la amabilidad de siempre. Yo les decía, siempre espero respuestas de estas personas. Ellos siempre están manteniendo este tipo de problemas inmediatamente. Imagínate, ahora pues solamente les queda una preocupación, son los 600 dólares que hay que todavía pagar a la funeraria. Eso es manejable. Eso ya es manejable, ya tienen una preocupación menos en medio del dolor. Así es. No deja de ser, sin embargo, una preocupación. Así que aún estamos esperando esa colaboración, esa solidaridad de ustedes, amigos. Para completar esos 600 dólares. De alguna fundación, alguna empresa privada, algún corazón solidario, o algunos corazones solidarios que quieran cooperar y ayudar a esta humilde familia. 600 dólares que aún adeudan a la funeraria. Y yo también espero todavía también de las entidades públicas que permanentemente también están preocupadas por la situación de nuestra gente humilde, ¿no? Gobernación del Guaya, municipio de Guayaquil, entidades gubernamentales también con los respectivos ministerios que generalmente se hacen presa en el gobierno. Prefectura del Guayaquil también, ¿por qué no? La Prefectura del Guayaquil, don Jimmy, el señor gobernador, el señor alcalde, que dispongan, por favor, que sus delegados visiten a esa familia y los puedan ayudar en cuanto sea necesario. Por lo pronto ya salen de un problema, que es lo de la boda. Sí, qué bueno. Bueno, Hugo, es momento de salir de estudio. Bueno, vamos entonces a conectarnos con José Morales, que también está listo para informarnos. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Iniciando la semana, iniciando la jornada, nosotros hoy nos hemos trasladado hacia el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la calle Diwinza. Esta avenida que está ubicada junto a la avenida Francisco de Orellana, y que permite el acceso hacia sectores como el Cóndor y la Ciudadela Los Álamos. Esta ruta, que en su momento era de doble carril, tanto el de salida como el de ingreso, desde este fin de semana, fue bloqueada para aquellos que pretenden ingresar por esta ruta hacia las ciudadelas ya antes mencionada, y se la ha convertido en una vía únicamente de salida. Tienen otras rutas, de acuerdo a lo que se ha manifestado, existen otras rutas a través de las cuales pueden realizar el ingreso que antes se lo hacía por esta calle, la Tiwinza. Esta situación, y ojo con lo que está ocurriendo, esta situación ha generado malestar a muchos habitantes, aproximadamente son 3.000 familias las que habitan tanto en las ciudadelas El Cóndor como Los Álamos. Muchos de estos habitantes se encuentran, como nos han hecho manifestar, o como nos han hecho llegar, se encuentran un poco molestos, incómodos, por la situación, por este cambio de carril que se ha generado en esta ruta. Vamos de inmediato a conversar, a dialogar con quienes forman parte de este comité de vecinos, de moradores de este sector, para que nos expresen cuál es hasta el momento la situación por la cual ellos expresan ese malestar debido al cambio de carril, o al cambio de ruta en esta avenida, la calle Tiwinza. Mi estimado amigo, muy buenos días. Muy buenos días. Con usted conversábamos previamente, nos manifestaba que sí existe cierto malestar luego de la toma de esta decisión. Buenos días. Muy buenos días. Como puedo expresar, mi nombre es el ingeniero Edgar Mejía, soy el presidente de la Asociación de Moradores de la Ciudad de El Cóndor. Entonces, tenemos que ver los antecedentes. Anteriormente, los carros que pasaban por la Orellana, salían del comisariato, daban la vuelta, sea para irse a Parque San Manes o meterse a la Alborada. Al momento que cerraron para descongestionar la vía Orellana, nos ocasionaron un caos en esta vía. Todos los carros viran en U, y como ustedes verán, en esta esquina viraban en U. Entonces, se congestionaba todo en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, lo del ATM, por mejor hacer, nos hicieron una vía unidireccional. Entonces, ahora, el problema que tenemos, tenemos salida, pero no tenemos acceso. Entonces, nosotros tenemos aquí más o menos 750 viviendas y 3.000 moradores. Y ese problema nos está ocasionando que no podemos entrar a nuestra ciudadela. Entonces, lo que sugerimos, o sea, para buscar soluciones, tenemos un problema, debemos soluciones, es que se rompa este parterre que está aquí, para que haya mayor fluidez y que nos den una vía de acceso a nuestra ciudadela. O sea, un solo carril. Un solo carril. Un solo carril. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es ingresar a nuestras casas, a nuestras moradoras. O sea, ¿qué pasa con los estudiantes? En la mañana, tarde y noche. Ellos necesitan. Ahora, los moradores tienen que quedarse aquí y caminar por lo menos un kilómetro para poder llegar. Ese es el malestar que tenemos. Vamos de inmediato, el diálogo. Continuamos con el resto de moradores quienes han hecho presentes en este punto. Mi estimado amigo, se dio como alternativa, se dejó la calle que está junto a la Tiubinza, como una ruta de ingreso. ¿Esto para ustedes consideran que de pronto no es lo conveniente? Así es, señor periodista. Todo cambio trae consecuencias negativas o positivas. La solución es clara. Ya mi compañero lo dijo algo. La solución es esto. Aquí ganamos dos accesos más de salida. Y que ese semáforo dure un poco más la duración en ponerse en verde. Esa es la solución. Este momento, el día sábado yo estuve presente en un lugar. El congestionamiento es bárbaro. Hoy día sumamos los transportes escolares. La solución, como vuelvo a repetir, es esto, señor periodista. Y gracias por estar aquí. Ustedes me decían que con este nuevo ingreso que han dejado, este único ingreso que dejaron en la zona, igual les toca dar la vuelta y terminar aproximadamente en la misma calle Tiubinza. Exactamente, señor periodista. Y con el congestionamiento, peor. O sea... ¿Y el otro lado no hay una abertura en el parterre central? No hay, porque eso es una... como avenida, todo ese sector. Le sugeriría, como una... un pedido general de acá, que para hacer estas cosas siempre haya un previo socialización, un consenso general. Es cierto, ellos están haciendo las cosas como ellos creen que están bien, pero los moradores también tienen voz y voto. Ok, perfecto. Entonces, versiones por parte de los moradores, los habitantes de las ciudadelas El Cóndor y Los Álamos, expresando que no se encuentran conformes con el cambio que se ha dado en cuanto a la dirección de la calle Tiubinza. Hoy estamos incluso en el diálogo directo con el coronel, con el general Luis Lalama, que nos va a dar un poco más de detalles por qué se tomó esta decisión, general. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Bueno, nosotros, esto aquí viene ya planificado de mucho tiempo atrás, desde ahorita. Y se ha hecho un análisis considerando primero estadísticamente los volúmenes vehiculares que circulan por la calle Base Sur y por la avenida Tiubinza, que es donde estamos parados. Ahí tenemos más o menos, en horas pico, un movimiento de 2.800 vehículos que circulan, en horas pico, estamos hablando de una hora, de la Base Sur, que es la calle que sale de la ciudad de El Cóndor. Y eso generaba que se formen colas de vehículos. Nosotros lo que hacemos es mejorar el sector. O sea, no estamos viendo solamente beneficiar a una parte, sino al sector, lo que es la movilidad vial. Y eso es lo que se ha hecho. Lo que hemos mejorado es lo que ya no haya es la columna de vehículos que antes existía, que usted la puede verificar. Ahora, nosotros también, no solamente es esta parte de haber hecho una direccional, el tramo de la avenida Tiubinza, sino que también hay otras mejoras que vamos a hacer, la que se la puede explicar el arquitecto Granda, en lo que tiene que ver con el parterre central y lo que tiene que ver con una vía que vamos a abrir en el extremo de allá para que se empate la avenida Orellana con la avenida Base Sur. ¿Se van a abrir para que de pronto los vehículos que vienen por la Orellana tengan un acceso? Se salga directamente hacia la avenida Base Sur, que es la que empata en la esquina, para que ingresen directo y ya no den la vuelta como están haciendo ahora. ¿Esa abertura será por este parque más o menos? Más o menos pegado al parque, que antes existía, sino que se la exerró porque se extendió el parque. Ok, perfecto. Ahora por acá también con mi estimado, el señor Freddy Granda, con quien vamos a continuar el diálogo. Los señores habitantes de las ciudadelas, los Álamos y el Cóndor, expresaban que haber permitido o haber dejado ese único ingreso implica que a la final les toque retornar y llegar a esta misma altura. Ustedes manifiestan que ya van a corregir aquello. ¿Cuál será la obra? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, el cambio ha sido positivo. Se está dando preferencia a los vehículos que hacían cola en la calle Base Sur. Es decir, se están sacando cinco vehículos, cinco carriles a la vez a la Orellana. Se va a solicitar a la municipalidad de Guayaquil que abra una calle, abra una calle de dos carriles entre la ciudadela que es Francisco de Orellana y el parque que está en esta parte. Para permitir que los vehículos ya no esperen la roja en la Francisco de Orellana, más bien entren directamente a la avenida Tigüenza. Con esto se congestiona bastante el tránsito de lo que hasta ahora congestionaba, por decirlo de alguna u otra manera, a la altura del semáforo. Claro, como usted ve, están saliendo más vehículos, ya no hay congestión vehicular, está más liberada la vía, se está limpiando más rápido la intersección, se va a hacer optimización de los semáforos para permitir que los moradores de este sector y los conductores usuarios de esta vía salgan más rápido a la avenida Francisco de Orellana. La ruta que tenían allá, la calle de atrás, el sector de los Álamos, ¿también van a abrir una calle en el parterre central, van a abrir un poco aquello para evitar que retornen hasta este punto o no es necesario ya? No, no es necesario porque hay un desnivel en la vía. El sistema está funcionando bien, estamos dándole prioridad a los vehículos que salen a la Orellana porque es la preferencia de las personas que van a trabajar, van a estudiar, van a diferentes actividades y ellos necesitan salir más rápido. Entonces la congestión, como usted ve, ya no se da en estas horas de la mañana, la intersección está liberada de tránsito. Perfecto, por acá estamos observando el diálogo entre el general Alhama y habitantes del sector con quienes estamos nosotros en esta mañana, explicando un poco estas inquietudes que se venían dando. Es la vuelta en un. Entonces lo que necesitamos es, como sugerencia, porque la decisión la tuvieron ustedes, se rompe el parterre, que eso ya está claro, y que nos dejen solamente una vía de acceso, como lo tiene el terminal. Es una vía de acceso en la cual venimos de decir una nota, hay un subsemáforo y entramos directamente a nuestra ciudadela, o sea, sin entorpecer, porque al romper esto tenemos cuatro vías. Claro, vamos de acuerdo a lo que tenemos pensado es tomarlo más o menos tres metros de ahí. Sí. Eso ya habilita un carril, pero esperemos primero tomar la acción. Exactamente. Entonces, ahorita esperemos de que esto sea positivo. Lo que necesitamos nada más de los monedores. Exactamente. Y la ciudad. Y ese semáforo que está ahí, que nos den 30 segundos más. ¿Por qué? Eso sí lo va a hacer el arquitecto Brando. Señor Alamo, no solamente lo que usted dice, los tres metros. Que sea todo. Ganamos dos carriles más, que sea todo. Tampoco es así. Esto es una avenida, tiene que tener un parterre central. Ya, que se lo tenga el parterre. Pero todo es perfectible. Así es. Todo lo humano es perfectible. Es mejorable. Así es, así es, así es. Que las cosas se oprimicen. Observe usted, observe usted cómo esa vía de aquí para allá está sin uso. Observe cómo el retorno para allá está sin uso. No hay tránsito en esa vía porque no hay accesos. Y antes había colas de carro. Nosotros no tenemos ingresos en estos momentos. Antes teníamos colas de carro. Disculpe, la salida mejoró. La salida, pero eso no es todo. La salida ha mejorado. La salida mejoró. Pero para ingresar, que tenemos que avanzar tres cuadras, tenemos que hacerlo. Ya olvidé, discúlpeme caballero que le diga, ya olvidémonos esa mala costumbre. No lo digo de ustedes. Aquí en Guayaquil estamos acostumbrados de que nosotros, para ingresar a nuestra casa, nos pongan una entrada frente a nuestra casa. Eso tiene que terminarse. Si tenemos que avanzar, si tenemos que avanzar, tenemos que avanzar cuatro cuadras, tenemos que hacerlo. O sea, también veamos el ambiente en general, no veamos solamente los intereses personales. Con todo respeto. Vamos a ayudarnos, sí. Me comprometo a ayudarnos. Por eso, hablemos por toda la ciudad, no hablemos a título personal. Hablemos en comunidad, porque es tanto en la comunidad como en la iniciativa. Por eso es que tal vez ustedes están reclamando. El día sábado vinieron otras personas aquí que también están de acuerdo con la acción. Eso es que no se une con nosotros. Pero es que, bueno, también hay gente que está de acuerdo. O sea, no solamente ustedes. Nosotros hemos tenido... El problema aquí no interesa. O sea, buscarle solución. Solucionar. Ok. General... Una primera medida, vamos, una vez que analicemos el parcero, analizamos. Si ha sido una lama, aspectos complementarios que todavía no están implementados, entonces. Esa es la idea. Ok. Es legal. Estamos observando ahí el estrechón de manos por parte... Una calle ahí. Así es. Mire, eso no hay consenso. Ustedes no viven acá. Nosotros hemos tenido muchos años de inundación en Ciudadela. Si abren ahí, va a ser peor, porque el flujo de... No, no, no. No, pero busquemos de la tía. Busquemos soluciones. Tranquilo. Usted todo es negativo, amigo lindo. De todo, de todo. Usted se opone a todo. De lo que estamos viviendo. O sea, busquemos soluciones, como dice. Busquemos. Ya hay consenso. Busquemos las soluciones. O sea, lo que nosotros decimos. Si se rompe esa calle, todo el flujo que viene del norte se va a meter a esa calle. Entonces, analicemos esa parte y solucimos. Lo que sí necesitamos. Esto de aquí no se hizo una socialización. Usted sabe, coronel Alhama, que para hacer algo tenemos que socializar primeramente, por lo menos con la mayoría de los moradores. Y una vez que tengamos socializado, ustedes tienen toda la abertura. Ustedes son la autoridad. Nosotros lo que haremos es acatar para el bienestar de toda la ciudad. Nada más. Entonces, lleguemos hoy a eso. Socialicemos y conversemos. Se hizo una planificación. Correcto. No, ya es de ahorita. Sí, se hizo un consenso. General, hemos dialogado con la comunidad en esta mañana. Ellos solicitan de pronto que les permitan o que les dejen, aunque sea, un carril de acceso. ¿Qué se va a hacer en torno? Vamos a analizar eso. Vamos a analizar porque todavía esto, como le dije a ellos, es una primera acción que se ha tomado. Tenemos otras acciones que tomar y eso va a mejorar todo el sector. Lo que queremos es que mejore todo el sector. ¿Este carril sería una opción a la calle de allá o existirían los dos? Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Perfecto. Entonces, mi estimado amigo, sus palabras finales. Usted como morador ha dialogado esta mañana con el general. ¿De pronto ha obtenido alguna respuesta satisfactoria hasta el momento? Sí, exactamente. Como dijo el coronel Alhama, están analizando. Esto es un primer tramo, es un primer punto. Veamos el segundo punto para el mejoramiento de toda la ciudadanía. Porque aquí hablemos de eso por todo, porque no solamente es la ciudad del Cóndor. Es la ciudad de Las Amos, Los Álamos, la ciudad de Los Chiris, Colina de la Alborada. O sea, no somos solamente nosotros como ciudad del Cóndor, que son 3.000 viviendas. Tenemos más de 8.000 familias que viven aquí y estamos con este inconveniente. Perfecto. Entonces, el diálogo entre los miembros autoridades de la Autoridad de Tránsito, valga la redundancia, agentes de la ATM, con la comunidad habitantes de los sectores de Los Álamos y El Cóndor, con quienes se ha generado este pequeño debate, este breve debate en torno al cierre de carril de la avenida Tiwinza, o en este caso, que han permitido el acceso únicamente de salida, más no el de ingreso. Con esto nosotros vamos a retornar a estudios. El general Alhama ha escuchado el pedido por parte de la comunidad y ha expresado su compromiso para tomar en consideración aquellos puntos que hoy se dejaron en claro. Con esto, compañeros, amigos, retornamos a estudios. Sigan ustedes con mayor información. O sea, muchas gracias. Bueno, que se busque la solución al problema, porque el asunto es comunitario, ¿no? O sea, es solución al sector, a todos los sectores que hay, las personas que ahí habitan, en el sector que es muy amplio. O sea, no solamente el Cóndor, como bien decía el señor que dice ser presidente de ahí, el Cóndor de la asociación. También hay otras organizaciones, pero también hay otras vías de salida. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo el general Alhama. Olvidémonos de que, porque yo quiero entrar a mi casa, la calle tiene que ir a la puerta de mi casa, porque esa es la costumbre que tenemos. Yo, 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 mi familia y yo, yo y mi familia, porque yo, de yo, para yo y para yo. Olvidémonos y hablemos de nosotros, la comunidad, el sector, el beneficio general y no del yo-beneficio. No en vano el derecho de las mayorías siempre va a prevalecer por el derecho de unos cuantos, por un lado. Y por otro lado, Hugo y amigos televidentes, rescatar, ¿verdad? Algo que no veía hace mucho tiempo. Generalmente, donde está la autoridad, en este caso de tránsito, muchas veces van ellos, pero la comunidad no se involucra, no se integra. En este caso, en hora buena, se ve que son unas comunidades organizadas, cuyos representantes están allí presentes para abogar por los intereses del sector. Indudablemente. Y en hora buena que sea a través del diálogo. Así es. Donde se busquen consensos y se puedan hallar las soluciones. Intereses de la comunidad, no personales. Por eso lo escuché al señor general Alhama bien clarito, y yo estoy de acuerdo en lo que el general dijo. Y olvidémonos de que quiero entrar a mi casa y que la vía llegue al frente de mi casa, porque aparentemente escuchó algo que decía, no puedo entrar a mi casa, o algo así. Parece que eso puede. O como aquellos pasos peatonales que también quieren uno en cada esquina. Uno en cada esquina. Tampoco se puede para luego no usar los que no acaben. Aquellos que reclaman cuando un bus, cuando a una línea cambia de recorrido. Así es. Porque pasa por al frente de su casa y si pasa ya a una cuadra, ya es el pandemonio y nadie quiere ir ya para allá. Todos queremos que, si es posible, que el bus nos deje acostaditos. Y a la hora de comida, sentaditos en la mesa. Entonces, todos lo queremos a beneficio propio. Yo conozco muy bien el sector. Hay otra salida por el otro lado. Y hay también cómo entrar a, me parece que a dos o tres cuadras, hay una ruta que los lleva hasta allá y dando la vuelta pueden entrar al bóndor. Pero, estoy de acuerdo también con el señor que, a oficia de presidente de la comunidad, en que dice que les abran el parterre, a lo mejor eso es una solución. Podría ser. Y el otro señor que habló, que no sé quién es, parece un funcionario del Andeme, que van a abrir un sector en donde ni siquiera tienen que esperar la luz del semáforo. La luz del semáforo, no. A girar y directamente ingresar. O sea, sí se están buscando las soluciones. Esperemos a ver cómo funciona y luego las soluciones. Me imagino que si acaso lo que se ha hecho ahora no funciona, se irán tomando correctivos al andar. Tendrán que tomar correctivos, exactamente. De eso se trata. El asunto es que sea beneficio de la comunidad y no de personas. El beneficio es común, no personal para acá. Cambiamos del tema para informarles que el gobierno nacional realizó el lanzamiento de la gran minga agropecuaria en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. El proyecto se compone de nueve ejes que beneficiarán a 190 mil personas del sector rural. Fueron miles de ciudadanos dedicados a las labores agrícolas y afines los que se concentraron en el estadio 7 de octubre del cantón Quevedo. Desde temprano pugnaban por entrar y es que, según comentaban, tenían muchas expectativas en torno a la gran minga agropecuaria. Puede ser que estos cuatro años de promesa y de cambio sea el anhelo de todos los agricultores. El proyecto que arranca este lunes finalizará en el 2021 y tiene nueve ejes fundamentales. Legalización de tierras, capacitación, entrega de quiga agrícola, chatarrización, asociatividad, comercialización y todo lo que el agricultor necesite para hacer un gran evento. El evento contó con la presencia de cientos de asociaciones campesinas, representantes del gobierno encabezado por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien entregó un cheque de 25 mil dólares de Ban Ecuador a la asociación Nuevo Amanecer y un kit de herramientas agrícolas. Hemos trabajado en la revolución, mucho, es verdad, hemos construido carreteras, ahora nos faltan los caminos vecinales para poder acercar la producción del campo a la ciudad. En la minga agropecuaria se invertirá más de 2.500 millones de dólares por parte del Estado y Ban Ecuador. De la mando con Ban Ecuador se van a entregar 1.200 millones de dólares. Se espera que más de 15.000 agricultores participen en la minga en todo el país. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Al menos 53 personas fueron detenidas por intentar ingresar objetos prohibidos al Estadio Atahualpa para el partido entre Nacional y Liga de Quito. Los 53 implicados fueron puestos a órdenes de la justicia y trasladados a la unidad de flagrancia de la capital. Previo al evento también se registraron incidentes en los exteriores de ese escenario deportivo cuando, aparentemente, hinchas de ambos equipos gritaron y se lanzaron piedras en la avenida 6 de Diciembre. Miembros de la policía intervinieron para evitar que el incidente pase a mayores. A esto le llaman hinchas. Debe ser de sobrenombre que son hinchas. Estos no son hinchas para nada. Entonces, gente infiltrada que se mete a generar y a provocar relajo. O malos hinchas. O malos hinchas, exactamente. Malos hinchas que dicen ser hinchas, pero lo que son es revoltosos, por decirlo menos. Por no decirles otra cosa. Revoltosos. Una persona resultó herida de bala en un intento de asalto registrado en el sur de Guayaquil. La víctima era un agente de seguridad y utilizó su arma de fuego para defenderse. La policía detuvo a uno de los presuntos delincuentes. Los disparos en las calles Antepara y Argentina sorprendieron a muchos. Sobre todo porque se dio a plena luz del día. Pues, según testigos, dos sujetos en una moto trataron de abordar a un individuo. El cual se encontraba realizando labores personales. Había llevado su vehículo a un taller mecánico. Intentaron asaltarle al guarda de Alvarito. Porque el señor vino aquí al taller a arreglar su vehículo. Todo siempre viene aquí. Es la primera vez que lo han venido siguiendo para asaltarlo. Saltar él, tuvo que reaccionar en defensa propia de él. Dispararle a los ladrones porque todos andaban armados. De esto, la víctima quedó herida y tendida en la calzada. Él mismo portaba un arma de fuego con la que se defendió. Los sospechosos quedaron anonadados por esta acción. De ahí que se desplegaron los agentes policiales para dar con el paradero de los sujetos. La persona detenida va en contra del herido. Con la intención de robar, de sustraerse las pertenencias. A esto, el guardia de seguridad saca el arma que se encontraba en porte de él. Y realiza un disparo. El detenido se dispara, realiza dos impactos. Uno de ellos le da en el abdomen, otro en la pierna. Y que seguirán dando y profundizando investigaciones para determinar si los sospechosos son integrantes de alguna organización delictiva. El delincuente pretendió disparar al servidor policial, siendo infructuosa del disparo, por lo cual se procede a someterle al detenido. El afectado es parte de la seguridad personal del empresario guayaquileño Álvaro Novoa, el cual también se expresó respecto a este hecho. Mi guardaespaldas, amigos y compañeros de trabajo por más de 20 años, fue atacado y avaliado por dos delincuentes que iban en motocicleta. Y con el pasar de las horas, también fue visitando hasta la casa de salud, en donde salió. Informo Julio César Saona. Dos sujetos en motocicleta intersectan un vehículo y roban a sus ocupantes 10 mil dólares. Las víctimas se dirigían a negociar la compra de un automotor. Allá en el cuerpo de un hombre sin vida en el río Milagro, el ahora obsciso había sido reportado como desaparecido. Allá en el cuerpo de un hombre sin vida en el río Milagro, el ahora obsciso había sido reportado como desaparecido. Más adelante, en la noticia y la comunidad, familia pide ayuda para sepultar a uno de los integrantes que falleció el pasado miércoles. Conozca detalles de este drama. Además, les mostraremos la insólita historia de una mascota que no se despega de su dueño ni un solo minuto. Bueno, vamos con otra información. Varias personas que se transportaban en un vehículo denunciaron el robo de aproximadamente 10 mil dólares en efectivo para ser interceptados por dos sujetos que iban en motocicleta en el norte de Guayaquil. Señalan que en el momento del atraco iban a negociar la adquisición de un automotor. Las víctimas aturdidas y sorprendidas por todo lo que habría sucedido. En cuestión de segundos, pues varias personas se transportaban en el interior de un vehículo. De ahí que tras realizar un retiro en efectivo en una agencia bancaria, fueron interceptados por dos sujetos en una moto. Instantes que se hicieron interminables a seguridad. Nosotros acabamos de comprar un carro, el cual nos costaba 13 mil 800 y el dueño del carro quiso que le hagamos el pago en efectivo. Y en eso llegan dos hombres en una moto y sacaron una pistola y empezaron a golpear el parabrisa y en sí dieron un disparo. Se trataría de una fuerte cantidad de dinero, la que se habrían llevado los sospechosos. Además de la tranquilidad del barrio, pues el ambiente quedó tenso con el sonido de los disparos. Y le quería que le dieran en efectivo. Y se le llevan la plata. Ya te doy, ya te doy. Me imagino que fue la punta que cogieron ellos y se lo llevaron. Era el tipo que le había disparado. ¿Y había escuchado gritos? Nada, nada, nada. ¿Y paro en seco y todo eso? En seco. El tipo le decía, presta, y el tipo le decía, ya te doy, ya te doy. Eso es lo que... Ahí se le llevaron el botín. Ahí se le llevaron una funda blanca, ahí se le llevaron la... La policía, a pocos segundos de lo sucedido, llegó para iniciar investigaciones. Informó Julio César Sábal. Lamentable la situación de este señor Luisa, pero es producto, discúlpeme y con todo respeto se lo digo, es producto de la necedad. ¿Cuántas veces? No sé cuántas. Si me pongo a contarlas, pues no termino hoy. Lo que hemos dicho nosotros nomás. Todos los medios lo dicen. Todos los medios. Periódicos, radios, televisoras. La gente murmura, comenta por las redes sociales, pero... Y no se han enterado. Y la necedad persiste en la situación. Y eso es a lo que se expone. Lo pudieron haber matado a una persona y iba hasta un niño ahí, tengo entendido. Y se le llevan los 10 mil dólares que era producto de su trabajo para comprar su vehículo. O en el peor escenario, porque si a mí me ponen a escoger entre las dos cosas, yo prefiero que me maten y no que me dejen en calidad de vegetal, siendo una carga y un sufrimiento para mí y para mi familia. Lo lógico, lo que el sentido común, la razón y las recomendaciones señalan en este tipo de casos es, y creo yo, en primer lugar, solicitar a la entidad financiera un cheque certificado de gerencia. ¿Qué es lo más seguro? Porque incluso hemos visto, y no porque la policía no haga un trabajo eficaz, lo hace y expone su vida para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Pero incluso hemos visto cómo, pidiendo custodia policial para llevar sumas importantes, no faltan los avesados delincuentes que no respetan ni a su madre, ¿verdad? E incluso hemos visto cómo agreden a la policía y cómo incluso han ido a los policías de tiros. Claro, claro. Exactamente. Porque ellos también arriesgan sus vidas. Sin embargo, podría ser la custodia policial, por la policía muy profesionalmente y muy solicitamente. Así es. Gratuitamente. Por lo que tú dices, un cheque de gerencia es billete cash, pues. Claro. Un cheque de gerencia es billete cash. Es decir... Es un billete seguro para cualquiera. Porque ese cheque, el que lo recibe, cuenta con que el dinero ya es suyo. ¿Por qué? Porque al darle la gerencia del banco el cheque, ya le está devengando o descontando de su cuenta corriente. Así es. Ese billete ya no está en su cuenta. Está en ese cheque que el nuevo propietario, quien sea, ya cuenta con esa plata. Incluso, Hugo, solo por si las personas no lo saben, si tú tienes la plata en tu cuenta de ahorro, si no tienes cuenta corriente, aún teniendo solamente una cuenta de ahorro, usted pide en el cheque de gerencia para hacer una compra o adquisición. O sea, no necesita usted tener cuenta corriente. Así es. Si solo tiene de ahorro, no diga y ahora, no, pero yo no tengo cuenta corriente. Eso no es impedimento. Definitivamente. Así que tomemos precauciones, por favor. Por favor, no seamos necios con esta situación que nos traen serios problemas. Detienen a un sujeto acusado de atracar a varias personas en los alrededores de los paraderos de la Metro Villa en Guayaquil. El sujeto, a quien además se le decomisó un arma de fuego, fue trasladado hasta la fiscalía. Tras la denuncia de varias personas, al asegurar que fueron atracadas por sujetos desconocidos en los exteriores de una de las paradas de la Metro Villa, se implementaron acciones para capturar a aquellos que rompían con la tranquilidad de los pasajeros. Cuando armamos el operativo, el señor nos dieron las características y, asimismo, al notar nuestra presencia, tomó una actitud evasiva de control, por lo que se le procede a interceptarle. De ahí que encontraron a un sospechoso. Dicen que, tras la revisión, pudieron percatarse de que el sujeto tenía un arma de fuego. Fue llevado hasta la fiscalía para profundizar las investigaciones. En el momento de hacerle un registro, se le encuentra un arma de fuego en lo que es su cintura. Asimismo avanzaron las dos personas víctimas, se le reconocieron plenamente y, asimismo, con las evidencias encontradas, nos trasladamos a tomar contacto aquí con la fiscalía. El sospechoso quedó en calidad de detenido, informó Julio César Saona. Varios sujetos intentaron robar una vivienda en la parroquia Junquichal del Cantón Salitre, en la provincia del Guayas. Lo que no esperaban, era que los vecinos de la zona se unieran y capturaran a uno de los sospechosos. Eran cinco personas que llegaron sin previo aviso y sorprendieron a los habitantes de esta vivienda en la parroquia Junquichal. Trataron de ingresar al inmueble y, ante esta situación, los habitantes de la casa alertaron a los vecinos. Los mismos que se unieron tratando de capturar a los desconocidos. Cinco sujetos, o sea, aquí, en la casa de mi papá, querían los asaltar. Mi hermano logró cerrar la puerta y estos tipos se quedaron y pidieron auxilio. Con la intención de entrar a la casa, pues, buscar supuestamente dinero, dijo. ¿A qué más, dijo, bombas que tienen ellos a llevárseles con todo? De ahí que la policía se hizo presente para realizar las investigaciones, asegurando que los moradores lograron detener a uno de los que, supuestamente, habría tratado de robar en el inmueble. Según versión de los señores dueños del domicilio y de los disparos, uno de los sujetos, inclusive, salió herido. A la altura de la espalda. Así mismo, dos antecedentes penales se encuentran por robo. Las investigaciones continúan para determinar qué propósitos tenían los sujetos que quisieron sorprender y terminaron sorprendidos, informó Julio César Saona. El cadáver de un hombre de aproximadamente 42 años de edad fue hallado en la vía pública en el sector de Mapasingue Oeste, en Guayaquil. Según varios moradores del sitio, el aoroxiso habría sido escopolaminado. El cuerpo inerte de un sujeto de pronto amaneció en la calzada, dejando atónitos a los moradores de Mapasingue Oeste. La policía acercó la escena para recaudar pistas, detalles, para saber con exactitud qué es lo que habría sucedido, pues moradores del lugar tenían sus propias hipótesis de lo que ocurrió. Con la novedad de que había una persona fallecida y nos venimos a ver porque por provee puede haber sido ante algún conocido. A las 3 de la mañana dice que lo han venido a dejar votado a su señor por aquí. ¿Este tipo de situaciones no ocurren por ahí en esta zona? No sé, por ahí me interesa que la segunda década ha pasado esto. Con el transcurrir de la mañana, agentes de criminalística se hicieron presentes para trasladar el cuerpo hasta la morgue. De ahí que se siguen las investigaciones correspondientes. En este momento está la causa de terminarse, ¿no? Se está haciendo el procedimiento correspondiente, se está esperando que llegue la unidad para el respectivo levantamiento del cadáver. Y posterior a través de la necropsia se establecerá la causa. Fiscalía también en el punto para profundizar con las indagaciones. Según los moradores del sector, el ciudadano ha estado transitando aproximadamente entre 6 y 7 de la mañana. De repente lo han visto que ha convulsionado y ha caído al suelo y luego ha dado ruidos salivales, o sea, biológicos de la boca y con espuma abundante. Informó Julio César Saúl. El gobierno ecuatoriano implementará un operativo especial para evitar las infiltraciones en la zona económica exclusiva del país. La medida es adoptada tras detectar a una flota de pesqueros chinos faenando en aguas territoriales del Ecuador. Luego que se encontrara a un carguero chino con 300 toneladas de tiburones en aguas de la reserva de Galápagos la semana pasada, las autoridades enviaron una protesta formal al gobierno de ese país a través de su embajador en Ecuador. Se le ha pedido a la China que responda frente a este llamado de atención, a esta protesta, tanto en relación al respeto a nuestra soberanía, a nuestra zona económica exclusiva, pero también a los principios de conservación establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Y estamos a la espera de una respuesta del gobierno chino en este sentido. El buque y tripulación detenidos forma parte de una flota de al menos 300 embarcaciones, que desde el 17 de julio se encuentra pescando en los márgenes de la zona económica exclusiva, por lo que tales maniobras se están monitoreando minuto a minuto. Sabemos dónde están, sabemos qué están haciendo y esperamos que cuando tengamos que actuar lo hagamos con nuestras lanchas guardacostas, con nuestros aviones de exploración aeromarítima y con todos los medios disponibles. Tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa consideran que la presencia de la flota china afecta a la biodiversidad ecuatoriana. Por ende se implementarán una serie de operativos de control para salvaguardar nuestra soberanía marítima. Afecta a la cadena alimenticia de la que depende el equilibrio ecosistémico del archipiélago de Galápagos y afecta las actividades de pesquería en el Ecuador, por lo que hemos comunicado todas estas circunstancias a varias autoridades, entre ellas a nuestra Canciller. Informó Ítalo Ruiz. Allá en el cuerpo de un hombre sin vida en el río Milagro, el ahora obsiso había sido reportado como desaparecido. Clausuran dos locales durante un operativo, llevado a cabo por la Intendencia en el barrio de Tolerancia en Guayaquil. La falta de documentación y otras anomalías fueron las causas. Más adelante, en la noticia en la comunidad, familia pide ayuda para sepultar a uno de sus integrantes que falleció el pasado miércoles. Conozcamos detalles de este drama. Además, les mostraremos la insólita historia de una mascota que no se despega de su dueño ni un solo minuto. Continuamos con la información. Dos locales fueron clausurados en un operativo llevado a cabo por la Intendencia en el barrio de Tolerancia al suroeste de Guayaquil. La falta de documentación reglamentaria y descubrir que una mujer trabajaba ilegalmente en el sitio fueron las razones para sancionar a los propietarios. De pronto se desplegaron varios agentes policiales en un operativo sorpresa en conjunto con la Intendencia en el barrio de Tolerancia, aquel que es conocido como la 18. La finalidad de las autoridades era verificar si se cumplía con el respectivo reglamento para funcionar en el lugar. De ahí que pocos minutos habían transcurrido y ya se conocía de dos irregularidades en dos locales, los cuales no cumplían con ciertos requerimientos. Porque tienen chicas trabajando en una condición migratoria irregular. Esa es una causal para clausurarles a ellos. Quiere decir que ellas tienen pasaporte para ser turistas, pero no tienen para poder trabajar. También se clausuró otro local. Se clausuró porque al momento de pedirle todos los papeles no se encontraba el administrador. Las inspecciones seguían, pero al final no se encontró ninguna otra novedad. Nosotros mantenemos el control del sector. A través de la georeferenciación, el análisis situacional, el análisis de entorno, revisamos los operativos tendientes a evitar que existan novedades o incidentes en el campo delictivo. Sin embargo, las autoridades de seguridad confirmaron que se intensificarán los operativos para evitar delitos en la zona. No hemos tenido novedades a través del SIP de móvil que nos permite establecer si las personas tienen boletas de captura vigentes. Se controlan que las habitaciones estén aseadas, que tengan los botones de pánico, que tengan todas las medidas de seguridad. Se controla también el permiso de funcionamiento, menores de edad e indocumentados. Informó Julio César Saola. El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado a orillas del estero salado, a la altura de las calles 44 y la P, en el suroeste de Guayaquil. Según habitantes del sector, el fallecido, junto a otras dos personas, habrían ingresado al agua en estado etílico. Empezaba el día y los moradores de la 44 y la P, en Guayaquil, divisaban el cuerpo sin vida de un ciudadano, el cual pocas horas antes se encontraba libando con otros sujetos en la zona. De ahí que, según versiones de los habitantes, ellos hicieron una apuesta y esto le costó la vida a uno de ellos. Nada más por 10 dólares. Se tiraban. Sí, los dos, sí. Aquí nada más duro y ya pues. Y el otro apareció por allá y estaban amanecidos. Hasta las 8 de la mañana yo lo vi, pero de ahí a la hora que ya está ahogado y el otro se lo llevaron al hospital porque tiene cortados los pies. No, este está en la marea, está bajando. Porque si tuviera la marea alta, ya se lo llevaron más adelante. Lo que aseguran incluso las autoridades de seguridad es que en estado etílico trataron de nadar por el estero hasta la orilla frontal. Pero la poca coordinación por parte de uno de ellos fue la causante de su desecho. Estaban en estado de embriague y llegaron a hacer una apuesta. Llegaron a nadar acá en la orilla. Por una apuesta los señores se encontraban en estado de embriague a la hora de la madrugada. Con el pasar de los minutos, el cuerpo fue retirado del agua y trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses para establecer las causas de su fallecimiento. Uno se encontró holgado y uno que se encuentra desaparecido y otro que no se sabe la ubicación. Informó Julio César Saúl. Un hombre fue encontrado sin vida y flotando en las aguas del río Milagro, en el cantón del mismo nombre, en la provincia del Guayas. Sus familiares lo andaban buscando desde hace varios días. La familia Higuera del sector Mariscal Sucre en el cantón Milagro estaba concernada. Para ellos fue difícil asimilar que la persona que estaba sin vida y en estado de descomposición en el río de esa ciudad. Era de segundo Gaudencio Higuera Mora, uno de sus seres queridos. Él tuvo el derrame y entonces el de la mitad del cuerpo era muerto. Entonces el problema es que cuando él se le iba a la mente, él quería hacer su terapia solitamente al río. A veces el río no tiene el movimiento del cuerpo, entonces la correntada sobre mi amor. Y por aquellos problemas médicos creen que sufrió un resbalón o caída que provocó que inmediatamente se ahogara. El cuerpo no presentaba heridas de armas de fuego o cortopunzantes y tenía todas sus pertenencias personales. Dice a última hora que estaba en una cancha, dice que estaba sentadito y me cuenta un amigo. Y no lo vieron más. Y ahí dice, como no lo habían reconocido, entonces nadie se le había votado. Y ahí llegó la noche y se desapareció. Y tenía una camiseta aquí como que estaba este como horcado, pero no. La policía y la fiscalía estuvieron presentes en el levantamiento del cadáver y descartaron que haya sido asesinado. El señor estaba reportado como desaparecido. Hace días había desaparecido de su hogar y fue denunciado en la fiscalía esta situación. Por lo que se comenzó la búsqueda, siendo encontrado el día de hoy aquí flotando sobre el río Milagro. Mientras que los allegados del oxiso indicaron que lo velaron pocas horas por los fuertes olores que salían del féretro, informó Charlie Pisa. Un ciudadano recibió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en unos cables de alta tensión dentro de una empresa en el sector de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil. El hombre fue llevado a una casa de salud. No se podía mover y parte de su vestimenta se quemó en pocos segundos y quedó sentado en una de las bases metálicas en la parte superior de este poste. Para sacarlo de ese peligroso lugar, después de unos minutos llegaron los bomberos y con personal de la CENEL. Arribaron hasta este sitio y cuidadosamente lo rescataron. Estaba consciente y se quejaba. Sus manos y parte de sus extremidades superiores e inferiores tenían serias quemaduras. Y luego fue asistido por paramédicos. Posteriormente lo trasladaron en una ambulancia hasta una casa de salud. En ese barrio del bloque 1A de Bastión Popular en el noroeste de Guayaquil, se quedaron sin el servicio eléctrico pero reconocían que aquel ciudadano se salvó de morir electrocutado o de una fatal caída desde aquella altura. Primero se escuchó una explosión, hubo un apagón total y salimos a ver qué era y el señor estaba ya de cabeza y en dados le salían llamas de la camisa. Se estaba quemando. Claro, gritaba, gritaba el señor hasta que subieron los dos compañeros a intentar salvarlo pero tenía corriente todavía y empezaron a cortar cables. La policía nacional también estuvo presente durante los momentos de trabajo de los rescatistas para evitar algún tipo de incidente con los curiosos. que se acercaron de todos lados. ¿Eres trabajador de una empresa constructora? ¿Eres trabajador de una empresa constructora? ¿Tiene los datos del teléfono? El señor se llama Andrés Pacheco. Sí, se encontraba con los equipos de protección pero al parecer por la descarga tuvieron que arrancarle la camisa y el resto de equipo. El perjudicado se encuentra en estado crítico en el área de quemados en la unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Bernaza con el 50% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado, informó Charlie Pisa. 50 estudiantes de un instituto superior técnico resultaron afectados por la inhalación de lo que podría ser pesticida. Esto sucedió en Puerto Viejo, capital de la provincia de Maraví. La aparente intoxicación masiva registrada cuando alrededor de 100 personas recibían clases. Una intoxicación masiva se registró este fin de semana en Puerto Viejo. 50 estudiantes del Instituto Técnico Superior Pablo Emilio Macías se intoxicaron por la presunta inhalación de pesticidas. Nosotros entramos a las 7 y a las 8 y media ya estábamos con los síntomas. ¿Qué síntomas? Vómitos, náuseas, desmayos. Sentaron cuadros de vómitos, falta de respiración y todo ese tipo de cosas mientras estábamos trabajando en las aulas. Según la principal autoridad del plantel, 24 horas antes del incidente se fumigó el área para terminar con una plaga que afectaba a la institución. Nosotros teníamos aquí en el instituto unas plagas de pulgas y garrapatas que estaban afectando la salud y el normal funcionamiento del instituto. Entonces el día de ayer a las 7 de la mañana se realizó una fumigación. Las afectadas estudiantes de desarrollo infantil integral eran oriundas de varios cantones de Maraví. Fueron trasladadas hasta varias casas de salud de la capital Maravita. Hay aproximadamente 23 pacientes que presentan síntomas respiratorios pero son leves y 22 pacientes que presentan solo síntomas leves de plurito en la piel. Y 10 pacientes que están ya con síntomas gastroenterológicos que son náuseas, vómitos y dolor abdominal. Familiares de las afectadas piden una investigación para determinar posibles responsabilidades. Pedimos que esto no quede en la negligencia porque ellos deben tomar todas las precauciones. Después de permanecer varias horas en observación, las pacientes fueron dadas de alta. Pero al momento están controlados. Ningún paciente nos ha llegado crítico. Con cámaras Eduardo García desde Puerto Viejo, provincia de Maraví, informó Wendy Delgado. Infraganti. Infraganti. Nuestros números telefónicos saldrán inmediatamente en su pantalla para que nos llamen en cualquier situación que ustedes necesiten hacernos conocer. El 373-1240, extensiones 4221-4229. Pueden llamar a la sala de redacción y denunciar el hecho. También aparece un número celular, a ese no nos llamen, pero pueden enviarnos sus mensajes de texto, fotografías, videos, por WhatsApp, para estar presos enseguida a hacer la cobertura y estar en el lugar donde se genera la noticia. Veamos qué hay de novedades el día de hoy. Vea, vea usted. Ese se creyó, se creyó camión de carga. Eso se ha hecho costumbre en Guayaquil. Lamentablemente, como muchas otras cosas, como andar sin placas, sin luces. Acá más cerca, sí. No, sí, ya la vimos. Y se la ve. Somos chicatos, pero sí vemos allá también. Es verdad que las camionetas generalmente se utilizan para llevar carga, pero no de esa manera, pues, de proporcionar. No de esa manera, claro, ya es demasiado. Donde restan la visibilidad para los otros conductores que van detrás de ese vehículo. Así mismo es. Así es. Entonces no está aprobado. Eso no está permitido. No está permitido, así es. Ahora hay otra cosa que se ha cogido como costumbre, que es a las motos les están agregando un trailer. Ojo, eso es prohibido. Es prohibido por ley, pero sucede muy comúnmente en Guayaquil. Como esto, mira tú. Déjame ver esto aquí. ¿Y qué es el señor? ¿Qué? Lleva una fierriza arriba. Claro. Una loza, parece una loza, ¿no? Obviamente. Hay que llevar la loza hecha ya que... Él lleva listo, Hugo, lo que es el hierro, ¿verdad? Ya armado para poder hacer la loza, pero imagínate, trasladarlo de esa manera constituye sin duda un riesgo y estoy segura de que no debe estar permitido, pero como a mí cada quien hace lo que se le antoja. No, pues aquí lo permitido, y lo no permitido es justamente lo que se hace. Eso es lo... A ver, aquí la tengo, si es que está... Mira, Hugo, también. Fresquita, a ver, otra más. Sin casco, sin placa. ¡Ah, qué caray! Ajá. Aquí es... Y a plena luz del día. Así es, así es, así es. Y un sitio parece muy transitado, el sitio, ¿no? Imagínate. Mira esto. Pero vea, es... Así se está haciendo ahora. Qué horror. Yo no sé si aprovechemos la situación para ver esta fotito, que se la ve muy bonita. Mira ese otro. Vea el otro. Vea el señor, con colchón y silla. Toma, Felipao. Un ratito, a ver si la pueden poner, para que se den cuenta. Después se la paso para mañana, para ponerla más ampliamente. Pónsela aquí en el Jimmy. Para ver si la podemos coger. Toma, aquí. Y el señor va agarrando el colchón con la mano. Ah, sí. O sea, ni siquiera es que va amarrado. Así es, no importa si tiene alguna emergencia, sí. Claro. Ah, bueno, pero es el que acompaña, deja la acompañante. Pero de todas maneras. Pero el del otro lado también ha de recogido. Mira, que no podemos ver del otro lado y seguramente con una mano lleva el volante y con la otra sostiene el colchón. Bueno, me avisas. Igual si fuese carro de mudanza. De mudanza, así es. Me avisa que ya se vaya a irla. Listo. Vea. Sí, vea. Sí. Espere, espere. Ahí está. Ahí está, vea. Foto con trailer incluido, vea. Qué horror. Moto con trailer incluido. Eso está de moda. Les dejo la, 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 ¿cómo se llama? La tarea de las señoras de la ATM. Ya está. Ya está. Ya está congelada. Ya. Ya la saqué, pues no está. No, pero sí la pudimos observar. Y lo mismo. Moto con trailer incluido. Señores de la ATM, eso está ocurriendo comúnmente en Guayaquil. Moto con trailer incluido. Y mira con qué tipo de carga. En este caso para cargar, exactamente, mira los cinco de carga. Eso va a decir. Porque el poder cargar esos cilindros de gas debe ser menester de un vehículo que es directamente acondicionado para trasladar. Acondicionado. Es una carga explosiva. Adecuadamente. Adecuadamente. El señor, un carro se le va encima y un choque, un problema. Bueno, a correr que todo es papa. Se va, a correr. Nos vamos a una pausa. Yo voy a ver el pausa. Perfecto, vaya a ver. El pausa está. Bueno, vamos a una pausa. Más adelante, en la noticia y la comunidad, familia pide ayuda para sepultar a uno de sus integrantes que falleció el pasado miércoles. Conozca detalles de este drama. Además, les mostraremos la insólita historia de una mascota que no se despega de su dueño ni un solo minuto. Estamos de vuelta con más información. Un hombre de 63 años resultó herido cuando la motocicleta en la que circulaba chocó contra un bus de transporte público en Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. El liviano vehículo desapareció del lugar mientras el herido recibía primeros auxilios. En la vía Babaoyo, Febrez Cordero, un hombre de 43 años, resultó herido cuando circulaba en su motocicleta y se impactó contra un bus de la línea 3 que cubría esa ruta. Afortunadamente para el herido pasaba por ahí un voluntario del Cuerpo de Bomberos quien le brindó los primeros auxilios y llamó al 911. Una fractura de tibia y peronés del lado izquierdo, posiblemente trauma cardocefálico también y sangramiento. El hombre fue subido a la ambulancia para valorar su situación. La buseta se estacionó y el señor se fue contra la buseta. Loco. Y cayó ahí para atrás y estaba botando sangre por la nariz. Está bien grave el señor. En ese instante se desconocía el paradero del bus, al igual que la motocicleta del ciudadano herido. Solo partes del liviano vehículo quedaron en el sector, pero la moto misteriosamente desapareció. Como Cleber Tamayo fue identificado el hombre trasladado a una casa de salud, pero horas después lamentablemente falleció. En el sitio, la Policía Nacional trataba de restablecer el tráfico vehicular. Desde Babaoyo, en los ríos, informó Odette Camacho. Miles de fieles acompañaron a la imagen de la Virgen del Cisne en su recorrido de 37 kilómetros hacia Aloha. La churonita permanecerá en la catedral hasta el 1 de noviembre. Miles de personas acompañaron a la Virgen del Cisne en su último tramo de la robería. Aquí los fieles no les importó el sol y la garuba, pues la fe que tienen en ella lo supera todo. La mucha fe que le tengo a la Virgen y los favores que ella nos ha realizado a nosotros. Una por un milagro que me hizo y me gusta ser agradecido. El cariño, la confianza que la Virgen nos protege, que siempre está aquí con nosotros y que a pesar de todo nosotros confiamos en ella y traerla es la demostración de amor que tenemos hacia ella. Con 77 kilómetros de recorrido, la sagrada imagen de la Virgen del Cisne llegó a la ciudad de Aloha luego de tres días de caminata. Lo hacemos con mucha voluntad, con mucha fe cristiana, porque nuestra madre, la Virgen del Cisne, también es la patrona institucional. A las cuatro de la tarde arribó a la zona militar. Aquí las autoridades de Aloha le rindieron homenaje y le dieron la bienvenida a la churona para luego trasladarse a la puerta de la ciudad y pasar a la iglesia a la catedral en donde permanecerá hasta el primero de noviembre para luego retornar a la basílica. Pero hay el gran amor, más que el milagro, hay ese gran amor a la Virgen, a la Madre de Dios. ¡Integrada, churonita! ¡Integrada! En Aloha informó Marcela Constante. Familiares de una de las dos ecuatorianas heridas en el atentado del pasado 17 de agosto en Barcelona, España, retan los momentos de angustia que vivieron tras enterarse del ataque. Ellos mencionan que la compatriota afortunadamente evoluciona favorablemente. El pasado junio llegó a Ecuador por un mes de vacaciones Carmen Romero. Pasó justamente un mes desde que se despidió de sus familiares en Ecuador cuando resultó herida en el atentado ocurrido el pasado 17 de agosto en Cambridge, en Barcelona. Ella salía de su trabajo para dirigirse a su hogar. Carmen viajó a Europa hace 21 años y en ese tiempo ha regresado a Ecuador de vacaciones esporádicamente. Su padre, Guillermo Romero, observa sus fotografías y da gracias a Dios, al igual que el resto de su familia, que las lesiones de su hija no son de gravedad y ya fue dada de alta del hospital. Quedamos tristes porque se nos fuimos. Yo en el río canto de gracia no le ha parado muchas cosas mías. Aún persiste el temor en esta familia pues tienen más hijos en España. Por eso piden al cielo que atentados como el del pasado 17 no se vuelvan a registrar, causando dolor y angustia por quienes están lejos. Desde Babaoyo en los ríos informó Odette Camacho. Una niña de tres años de edad fue encontrada sin vida en un canal de riego en la parroquia Pifo, en Quito. Se presume que la menor estaba jugando con sus hermanos cuando ocurrió la tragedia. Este es el llanto desconsolado de una madre al enterarse que su hija de tan solo tres años de edad perdió la vida tras caer en un canal de riego ubicado en el barrio La Redonda, en la parroquia de Pifo, al nororiente de Quito. El hecho ocurrió el pasado viernes. Se presume que la menor se encontraba jugando con sus dos hermanos cuando en un descuido fue arrastrada por la corriente. Un cuerpo, sexo femenino, se trataba de un infante mismo que se encontraba en posición de sumersión completa al interior de un canal de riego. Según versiones, el hermano mayor de siete años se lanzó para intentar salvarla sin suerte, mientras que la otra menor veía lo que ocurría. Los dos fueron valorados por personal del cuerpo de bomberos. Se encuentran en condiciones estables, que son los hermanos de la niña fallecida. Por la corriente que el canal presente, el cuerpo de la niña, fue arrastrado aproximadamente tres kilómetros. Con la ayuda del personal de la casaca roja y agentes de criminalística, lograron rescatar el cuerpo en una rejilla a la altura de la avenida interoceánica. En este momento, la unidad de criminalística procedió a realizar el levantamiento y las experticias correspondientes con respecto a la inspección ocular. Consternados, los vecinos del sector solicitaron la colocación de una rejilla. Aseguran que no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes. Inicio de clases, los jóvenes, los chicos, los niños van a las escuelas y a los colegios solos, porque estamos trabajando los padres y nos da miedo, es un peligro el canal. El cuerpo de la niña fue trasladado al Departamento de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte, informó Priscila Cadena. Bien amigos, y así finalizamos. Gracias por su amable atención. Lo que sigue la noticia en la comunidad, con Hugo Gavilanes y Roselena Bájones. De mi parte es todo, que tengan un bendecido inicio de semana. Gracias.